Llevo varias noches pensando en qué va a ser Chica, yo vivo imaginando en cómo haré Para tenerte solo para mí, baby, tu cuerpo lo quiero sentir Te quiero pa' mí Baby, estoy tratando de decirte algo Escúchame lo que tengo por decir Baby, estoy tratando de decirte algo Me tienes loco y no te puedo mentir Déjame decirte, quiero hacerte tantas cosas Y si tú superas lo que me imagino ahora Muero por tenerte, estoy a tu suerte Juro que aún no puedo entender Que lo que me hace falta para poderte tener Envíame una señal para poder saber Si tú sientes lo mismo, get Tenerte aquí, cerca de mí Tenerte aquí, tan solo aquí Baby, estoy tratando de decirte algo Escúchame lo que tengo por decir Baby, estoy tratando de decirte algo Me tienes loco y no te puedo mentir Déjame comprender Ha pasado tanto tiempo Y el tenerte se hace eterno Quiero ser el hombre que ha luchado por tenerte Y el desearte le hace fuerte Llevo varias noches pensando en qué va a ser Chica, yo vivo imaginando en cómo haré Para tenerte solo para mí Baby, tu cuerpo lo quiero sentir Te quiero conmigo Te quiero conmigo Baby, estoy tratando de decirte algo Me tienes loco y no te puedo mentir Dibla Snake David Cabana Sebastián Cabana fin Y Y Y Gracias.